Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Pasará un poco más de dos meses para que Jichú registrara su primer caso positivo de coronavirus, un día antes de que el Estado arranque actividades de acuerdo con el semáforo estatal. No hay zona de la entidad que esté en cero casos. De acuerdo con el panorama COVID-19 con corte al 30 de mayo, la Secretaría de Salud del Estado señala que en el 91.7% de los casos fueron adquiridos en la propia entidad. Los pacientes que requieren hospitalización también se han incrementado. Entre sábado y domingo el número ascendió a 140 personas. Otra vez, otros dos expolicías federales adscritos a la Dirección de Policía Municipal de Celaya fueron acribillados y murieron, esta vez frente a la deportiva Miguel Ángel Alemán Valdés. Con el asesinato de los dos policías en el estado de Guanajuato ya se sumarían 38 elementos muertos en hechos violentos, en lo que va de este 2020. Los hechos se registraron poco antes de las 5.45 de la tarde de ayer domingo en Avenida Tecnológico frente a la entrada principal de la unidad deportiva, donde quedaron muertos de múltiples impactos de bala a los dos exfederales que circulaban en un yeta color negro. Con 69 víctimas de homicidio doloso al finalizar mayo, este mes es el tercero del año con menor número de asesinatos registrados. En el quinto mes se contabilizaron 55 hechos violentos que dejaron un total de 69 víctimas en diferentes zonas urbanas y rurales de la ciudad. De las 69 víctimas de homicidio doloso, 61 fueron hombres, 7 mujeres y en uno de los casos no fue posible establecer el sexo debido al violento grado en el que se encontraban los restos humanos. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.